Gente, en este vídeo vamos a hablar de la nueva baja en Can Barça, otro jugador que sale en este caso cedido. Veremos las palabras de Emerson Royal, dolido tras su salida del FC Barcelona, el logro de Laporta en este mercado de fichajes y lo último sobre la cesión de Antoine Griezmann al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto las palabras de un dolido Emerson tras su salida del FC Barcelona. El brasileño habló con el diario Marca sobre su marcha del FC Barcelona. El brasileño, que estaba emocionado con la idea de jugar en el Barça por fin, acabó aceptando marcharse traspasado al Tottenham pese a su sueño de triunfar en el Camp Nou. El carrilero derecho explicó cómo se enteró de que el conjunto barcelonista quería venderle y contó todos los detalles sobre cómo se sintió y lo que pensó. Dijo lo siguiente, yo pensaba que el club quería que me quedase, jugué el domingo de titular, al día siguiente me desperté y me fui a entrenar tranquilo. Ahí ya empecé a ver que salían un montón de cosas, que el Tottenham hablaba con el Barcelona, que lo tenían casi hecho. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando porque no sabía nada. Por la tarde me llamaron del club para que fuera a la ciudad deportiva porque querían hablar conmigo y ahí ya me enteré de que me querían vender. Explicó el ex del Betis, que también contó qué pasó en la negociación para su salida y cómo le hicieron ver desde el club que no contaban con él y que se tenía que marchar. Dijo lo siguiente, me encontré con los dirigentes del club. Me empezaron a contar que la situación del club no era buena, que atravesaba un momento complicado y que para ellos era mejor vender. Yo les repetía que mi intención era quedarme porque tenía la ilusión de jugar aquí y aportar cosas al Barcelona. Pero yo soy listo y llegó un momento en el que me di cuenta que me estaban diciendo que me fuera sí o sí. Me estaban echando con muy buenas palabras. Después de dejar claro que el Barcelona le enseñó la puerta de salida, el lateral admitió que aceptó marcharse porque no le gusta estar donde no le quieren. Agregó lo siguiente, yo tengo la ambición de jugar. Sé que soy futbolista con contrato y podía decir que me quedaba, pero soy una persona que quiere ser feliz. No deseo quedarme triste en un club al que quiero. Sabía que su pensamiento no era que me quedara, sino que saliera. Entonces decidí irme. Me dije que no me iba a quedar aquí triste, destacó Emerson. Al hilo del desencuentro con el club, Emerson reconoció que el Barça no tuvo las mejores formas a la hora de llevar su venta, ya que cuando llegó hace más de un mes le dieron la certeza de que se iba a quedar. Lo dijo así, cuando llegué estaba seguro que el Barcelona no quería venderme, pero viendo qué ha pasado, tengo claro que cuando me ficharon ya tenían en mente la idea de venderme. Utilizado no es la palabra para explicar cómo me siento, pero sí que me dolieron las formas. Pudieron ser de otra manera, había mejores formas de arreglar las cosas. Señaló Emerson que por último explicó cómo se tomó su familia la noticia de que tenían que hacer las maletas a Londres. Algo que pilló a todos por sorpresa, lo dijo así, se quedaron de piedra, como me quedé yo cuando me lo dijeron. Llevábamos muy poco tiempo en Barcelona, apenas 40 días y aún estábamos poniendo las cosas en su sitio. Llegué a casa y les dije a todos la verdad, lo que me había pasado y que mi decisión era salir, ir a Tottenham y triunfar todos juntos y me apoyaron. Por tanto, hemos podido ver cómo Emerson ha sido muy sincero, ha hablado desde el corazón, se ha mostrado dolido con las formas de un Barcelona que dice él que ya tenía en mente venderlo desde el primer día. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de la salida por fin de un Pjanic que ha estado todo el mercado de fichajes en boca de todos, pendiente de su salida al fútbol italiano y finalmente fuera de mercado, ya se ha ido, cedido al Besiktas turco. Miralem Pjanic tenía las horas contadas en el Barcelona. El Bosnio, que llegó en la temporada 2021 procedente de la Juventus, mediante un trueque por Artur Melo, nunca acuajó en el cuadro azulgrana y Ronald Koeman no contaba con él para la presente campaña. Cuando todo hacía indicar a que seguiría, debido a que su fichaje por la Juventus no se llegó a dar, ni el de la Fiorentina tampoco, el Besiktas retumbó el mercado y anunció su fichaje en la noche de este jueves. El centrocampista aterriza en uno de los grandes equipos de Turquía como cedido para la campaña 21-22 y recibirá un salario neto de unos 2.750.000 euros, tal y como indicó la entidad otomana en un comunicado escueto en su web oficial. Con el Barça dejó su casillero con 30 partidos jugados y ningún gol y ninguna asistencia, cifras que lo relegaron al banquillo y nunca consiguió ganarse la confianza del míster ni el cariño de la afición. Pjanic junto a Umtiti era uno de los claros candidatos a salir del equipo azulgrana, el francés parece que sí seguirá finalmente como mínimo un curso más vistiendo la elástica culé. Y es que aquí podéis ver el tuit del Besiktas turco en el que presenta a Miralem Pjanic como nuevo jugador del equipo. Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores que ha salido del equipo, Antoine Griezmann, y es que ha salido a la luz todos los detalles de la operación. Mucha gente no ha entendido por qué el Barcelona deja marchar a Antoine Griezmann a modo de cesión con una opción de compra tres veces inferior a lo que pagaron hace dos años por él, 120 millones de euros, pero lo cierto es que tiene una explicación muy sencilla, se ahorran un dinero escandalosamente alto. El fichaje del francés ha sido uno de los peores movimientos que hizo el cuadro culé dirigido por Josep María Bartomeu, ya que además de gastarse esta enorme cantidad, le puso un salario que estaba claro que no iban a poder sostener. Según Mundo Deportivo, la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid va a aliviar las arcas del Camp Nou hasta en 130 millones de euros. Esto es lo que va a dejar de pagar entre amortización de fichaje y salario, una cifra escandalosa que deja clarísimo que su salida era necesaria, más allá de lo deportivo y del bueno o mal rendimiento que pudiera dar con la camiseta culé. Además cabe destacar que es una cesión por los próximos dos años con una opción de compra de 40 millones de euros que prácticamente es obligatoria, ya que si el francés juega el 50% de los partidos, el Atlético tendrá que abonar sí o sí esta cantidad al equipo catalán, algo que salvo grave lesión va a terminar ocurriendo. Tanto Antoine Griezmann como Diego Pablo Simeone estuvieron apretando a Barça y Atlético respectivamente para que esta operación se llevase a cabo en los últimos minutos del mercado de fichajes, aunque todo dependía de la salida de Saúl al Chelsea, unos problemas con los derechos de formación en el Elche parece que eran lo que estaba bloqueando la salida de Lili Zitano hacia la Premier League, pero finalmente se solventaron y pudieron darse todas las operaciones. Por tanto estos son todos los detalles de la operación Griezmann que ha permitido al Barcelona rebajar masa salarial, un gran logro, eso sí, para Laporta en estos primeros meses al frente del FC Barcelona. Ante una situación económica crítica, las decisiones tienen que ser drásticas, el mercado de fichajes del Barcelona fue muy confuso, complicado, discutido y gris. El club tuvo que deshacerse de su máxima estrella a Lionel Messi porque no había forma de hacerle un hueco en una plantilla que estaba al límite, a su vez quedó la sensación de que la plantilla en vez de fortalecerse quedó mucho más debilitada y que las saltas no cumplen las expectativas. Es un mal necesario en cualquier caso que permite al Barça pensar en un futuro más próspero, así como lo ha hecho el Real Madrid en los últimos años, siendo frío al tomar las decisiones y dejando escapar a varias estrellas, la entidad azulgrana se ha visto obligada a apartar el sentimentalismo y hacer verdaderos sacrificios deportivos para que el club salga a flote a corto plazo. Sin las medidas que se han adoptado, que futbolísticamente son demasiado discutibles, sería imposible mantener al club. La masa salarial ha sido el mayor de los problemas que ha heredado Laporta de la gestión de Bartomeu por los altos e injustificables salarios que tenían y tienen muchos jugadores en el vestuario. Antes de la salida de Messi, la masa salarial representaba el 110% de los ingresos previstos del club. Sin la ficha del argentino, el porcentaje pasó a ser del 95%, que tras la salida de Griezmann se ha rebajado más y la liga recomienda que esté en un 65%. Por tanto chicos, esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!